La insuficiencia en patología, el síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, que son parte de la glomerulopatía, esa insuficiencia en la aguda, ¿ya? Ya saben que los reñones son dos órganos muy importantes, que son del tamaño de un puño que se encarga de procesar el 22 al 25% del débito cardíaco. Ellos, más o menos, trabajan algo de 1100 mililitros por minuto y combinan sus productos de desecho en la orina, en un grupo de más o menos de 1.5. Filtran diferentes electrolitos, sodio, potasio, reabsorben selectivamente algunas sustancias, ¿no? Y las que no sirven son eliminadas en la orina. Este reñón tiene una función endocrina y exocrina. Sabemos que se encarga de regular la presión a través de la activación del sistema reminanquiotecina de la luterona. Y desde el punto de vista endocrina, produce esta eritopoyetina, que estimula la producción de globo rojo de tal manera que cuando la glomerulopatía se daña, ¿no? Los glomerulopatía no producen la eritopoyetina y los pacientes que tienen insuficiencia renal van a tener anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque falta la eritopoyetina y en esto se les coloca esta hormona. Está ubicada desde el punto de vista anatómico entre la T2 o D12 y la L3. Miden de 10 a 12 por 5 por 0.6 por 2.5 y pesan entre 113 a 170 gramos. Cada reñón tiene aproximadamente 18 lóbulos, ¿no? Y cada lóbulo está compuesto de electronas, que es la unidad funcional, ¿no? Y cada nefrona de un glomerulo. Este es un anefrona donde vamos a ver que tenemos el glomerulo, los túbulos contorneados proximales que salen, pues, lógicamente, de la cápsula de Womo, ¿no? Después tenemos el asa de Henle, ¿no? Cuya asa está a nivel de la corteza y los túbulos contorneados proximales, distales, perdón, para terminar los túbulos colectores. Entonces, como decimos, como dijimos, la nefrona es la unidad, el funcionario de la reunión tiene bastantes unidades. Cada nefrona tiene un glomerulo. Este glomerulo es un conjunto de capilares, ¿no? Por donde pasa la sangre. Tiene una arteria aferente por donde ingresa y una eferente por donde sale. Y aquí tiene la cápsula de Womo y el meso del filtrado, ¿no? El que va a convertirse posteriormente en la orina. Entonces, estos glomerulos se dañan. Y lo que se va a dañar es la membrana glomerulo capilar. Cuando se dañan los glomerulos se llaman glomerulopatías. Esta membrana glomerulo capilar, yo quiero que presten atención, acá se echó un corte. Acá tienes el capilar, ¿no? De esta... Tienes el capilar... Sí. Estos capilares están aquí y vamos a ver acá. Hemos hecho un corte a este nivel. Entonces, tienes el capilar, ¿no? Con su endotelio de los vasos. Tienes el demorado, que es la membrana basal. Y tienes por afuera ya la cápsula de Womo, donde lógicamente ya está formándose la orina. Tienes esta monocapa de células epiteliales que componen la superficie externa del capilar y tapiza la cápsula de Womo. Entonces, la sangre va a sacar algunos desechos hacia la cápsula de Womo. Lógicamente, que es la que posteriormente se va a convertir en orina. Entonces, la membrana albilocapilar tiene estas tres partes, ¿no? Entonces, las células epiteliales están unidas a la membrana basal por extensiones plasmáticas individuales denominadas extensiones podálicas. Los gromédulos filtran la sangre y va a permitir el paso de algunas sustancias, ¿no? Por ejemplo, de la sangre a la espaciada de Womo. Va a pasar el agua, glucosa, algunos aminoácidos. Sin embargo, evita que pase de la sangre a la cápsula de Womo, ¿no? Algunas partículas grandes, como por ejemplo proteínas y células plasmáticas, células hemáticas. De tal manera que cuando nosotros encontramos en orina proteínas y algunas células, como por ejemplo hematíes, que son caracterizados por ser hematíes creenados en forma de estrellita, decimos que hay un daño a nivel glomerular, ¿no? Entonces, el mecanismo de la lesión glomerular, ¿no? Se produce y se llama, por ejemplo, glomerulonefritis en un proceso inflamatorio. Lo que compromete las estructuras glomerulares de la membrana glomerulocopilar y que va a causar enfermedad renal crónica, ¿no? Y pueden causar en algunos casos también enfermedad renal aguda, ¿no? Las principales causas de la glomerulonefritis son primarias, ¿no? Como lo van a ver, va a haber unos mecanismos a través de los cuales se va a dañar la membrana glomerulocopilar y la secundaria, que son secundarias a enfermedades crónicas, como la diabetes, el lupus, el hematoso y otras más que vamos a ver. Se caracteriza clínicamente porque debe haber el acúmulo de azuados, creatinina, urea, presión elevada, oliguria, disminución de la filtración glomerular, velocidad de filtración glomerular. Entonces, en la glomerulofritis se estimula una respuesta inflamatoria proliferativa que puede ser en cualquiera de sus componentes de la membrana glomerulocopilar. Puede ser una lesión a nivel de las células endoteliales, de los pasos, de las células mesangiales, ¿no? Y de las células epiteliales. Entonces, este proceso inflamatorio lesiona la pared capilar y permite que los glóbulos rojos salgan a la orina y provoquen el cambio monodinámico que hace que disminuya la velocidad de filtración glomerular. Este es otro esquema en donde tenemos el vaso, la luz del vaso, ¿no? Esta luz del vaso. Tenemos la membrana basal que está de negrito, ¿no? Tenemos las células endoteliales del vaso, la membrana basal. Y también tenemos las células epiteliales, que están afuera, ¿no? Y todo esto es el espacio de goma. Entonces, cuando hay algún mecanismo de depósito de daño, ¿no? Por ejemplo, de anticuerpos o lesiones, ejemplo, de depósitos a nivel subepitelial, ¿no? Como se da en la glomerulonefritis infecciosa. Como se da también, por ejemplo, en los depósitos subepiteliales en la nefropatía membranosa. Como se da también, por ejemplo, en los depósitos subendoteliales, o sea, ya en el vaso. O puede ser a nivel mesanqueal. Entonces, el mecanismo de las glomerulonefritis es autoinmune, ¿no? La lesión de los anticuerpos que reaccionan contra los antígenos de los glomerulones fijos, ¿no? La producida por antígenos anticuerpos circulantes queda atrapados en la membrana glomerular. Entonces, el origen de los antígenos pueden ser endógenos o exógenos, endógenos, como por ejemplo, como los anticuerpos contra el ADN en el glupus eritematoso, exógenos, ¿no? Como los antígenos de la membrana del estetococo, ¿no? De la glomerulonefritis posetetococica. Esta se caracteriza porque se presenta una o dos semanas después de la infección paríngia y hasta seis semanas después de una infección cutánea producida por este estetococo metemolítico grupo A. También puede ser producida por alguna infección viral o una infección por estafilococo. También acá es otro mecanismo que se estaba mencionando, si tú puedes diferenciar. Tenemos las células epiteliales, eso sería el espacio de Wormann. La membrana basal, que está de naranja acá, y tenemos las células endoteliales, que son las que están acá de mucho más rojizo que la membrana basal, ¿no? Entonces hay un mecanismo por el cual los anticuerpos de la membrana glomerular van a ingresar, ¿no? Estos anticuerpos hacia la membrana y se van a colocar ahí, van a dañar la membrana basal, como se ve aquí, ¿no? Hay otro que se llama depósitos de complejos antígenos anticuerpos que puede localizarse a nivel subendotelial, a nivel de la membrana basal o subepitelial. Así que más o menos se entiende cómo es el daño. ¿Se está copiando bien, jóvenes? Sí, doctor, sí se está copiando bien. Entonces, hay, gracias, hay bastantes formas de las glomerulopatías. Las principales son estas que se ponen acá, por ejemplo, la glomerulonefritis proliferativa aguda, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, el síndrome necrótico, la glomerulonefritis membranosa, la enfermedad con cambios mínimos, la glomerulonesclerosis segmentaria focal, la nefropatía coligial y la glomerulonefritis crónica, para que tengan conocimiento. Desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a hablar ahora del síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Son dos patologías que se caracterizan por un daño a nivel glomerular. La primera, el síndrome nefrítico, se va a caracterizar porque el paciente va a tener hematuria, proteinuria, disminución de la velocidad de filtración glomerulogar que va a llevar a la oliguria y que si no se soluciona, va a dar una insuficiencia renal, ¿no? Lógicamente con retención de sal, de agua, con edemas, hipertensión. Las características de este síndrome se da, hemos dicho, por una lesión a nivel de glomerular, una lesión inflamatoria, la cual es autolimitada con tendencia a curar en días o semanas. Nosotros normalmente eliminamos, no debemos eliminar proteínas, pero, si nosotros hablamos, así sea cierta, se debe eliminar 0.5 miligramos por kilo. O sea, decir que si una, si usted pesa 60 kilos o 50 kilos, debe eliminar 100 miligramos de orina. De tal manera, cuando uno pone en examen completo de orina, esa cintita padece proteínuria, va a salir negativo porque esa cintita que te indica que hay proteínas positivas cuando se tienen 150 miligramos de proteínas. Acá en este caso va a haber, si no me lo digo, va a haber proteínuria, debe haber un rango no nefrótico, es decir, menos de 2 gramos por día. O sea, menos de 2.000 miligramos por día. Entonces, la hematuria es por el daño de la membrana glomerular capilar que permite el pase al espacio de Wattman. La hematuria puede ser microscópica o puede ser macroscópica. Entonces, ¿cómo se va a detectar esto? En el sedimento urinario la presencia de cilindros hemáticos, ¿no? Estos cilindros hemáticos te van a decir que hay una síndrome nefrítico, ¿no? La glomerulogénesis por la estetocópica es la que más frecuente hace síndrome nefrítico. Y aquí hay una serie de causas para lo que produce el síndrome nefrítico, causas bacterianas, una infección a nivel de la faringe por el estetococo piógenes, de endocarditis por estetococo o estetococovirians, ¿no? Un chancol, un trocefale, abscesos virales por estetococo y pseudomonas, neumonía por neumococo, la crepsia de la neumonía e, micoplasmas, meningitis por meningococo o estetococo. También tenemos infecciones virales producidas por el virus de inmunodeficiencia adquirida, hepatitis B, hepatitis C, stem bars, teomegalovirus, paricela, rubiola, monomecliosis, etcétera. También parasitarios, ¿no? Malaria, esquistosomiasis, toxoplasmosis, gilariasis y algunos hongos como candida albicans, ¿no? Y algunas riquetices, ¿no? Estas son glómenos nefríticos primaria que no son muy frecuentes. Entonces, también el síndrome nefrótico puede ser debido a esta serie de enfermedades sistémicas, ¿no? Lupus eritematoso, genoxiole, trioglobulinemia, vasculitis necrotizante, post-terro, síndrome urénico-hemolítico, pulverotromocetopénica, trombopénica, ateroembolismo renal, etcétera, ¿no? Entonces, si hacemos un resumen del síndrome nefrítico, vamos a tener un daño a nivel glomerular, se va a dañar, ¿no? La membrana glomerulocapilar, es un daño inflamatorio que va a producir el filtrado glomerular, ¿no? De hematies, por eso va a haber hematuria, ¿no? De proteínas, pero un rango de 2 gramos por día, ¿no? O sea, es elevado, pero no tanto como en el síndrome nefrótico que es de más de 3.5. Y esto va a hacer que disminuye el filtrado glomerular. Si disminuye el filtrado glomerular, la función renal se va a ver alterada, ¿no? Y el paciente va a tener asoemia. Se va a incrementar la oída creatinina, que nos dice que puede estar entrando a una insuficiencia renal y, lógicamente, oliguria, ¿no? Esta oliguria va a traer como consecuencia que se retenga agua y sal, ¿no? Lo cual va a ser que produzca hipertensión arterial y, lógicamente, el edema, ¿no? Vamos a pasar por esto porque esto no es para el diagnóstico. Ya cuando hagamos clínica lo vamos a ver porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. El síndrome nefrótico, ¿no? Es otra glomerulopatía, ¿no? Que puede ser primaria cuando se diagnostica a los niños de 15 años y generalmente es idiopática, ¿no? Se da también en enfermedades secundarias que se dan a los adultos como, por ejemplo, diabetes, amiloidosis, lupus. Aquí la diferencia es que el síndrome nefrótico va a tener una proteiduria masiva de más de 3.5 gramos por decilitro. El leplítico es menos de 2, ¿no? Hipoalbuminemia, lipiduria, edema generalizado y pirlipidemia con colesterol mayor de 300 miligramos por decilitro. ¿No? Entonces nosotros vamos a ir a hablar del síndrome nefrótico que se va a caracterizar porque va a tener un edema que se va a deber a la retención de sodio y agua, ¿no? Como consecuencia de que va a actuar la aldosterona, se va a estimular el sistema nervioso simpático, ¿no? Y la reducción de la secreción de hidratriuréticos. También va a haber disminución de proteínas por debajo de los niveles para mantener una presión hipótica en el espacio vascular. Este síndrome nefrótico se caracteriza porque puede presentar disnia por el demagúo pulmón. La disnia puede deberse de derrame pleural, ¿no? Puede deberse también a una citis, ¿no? También vamos a ver que hay vulnerabilidad a las infecciones y esto se relaciona con las pérdidas de proteínas. Y si hablamos de proteínas, están acá las inmunoglobulinas, ¿no? Y también las que forman parte del complemento que posolizan. Se pierde también proteínas fijadoras por la orina, lo que ocasiona disminución, por ejemplo, de zinc, cobre, y de algunas hormonas y fármacos. Recuerden que estas van transportadas a la sangre por proteínas que son algunas, ¿no? Entonces, tienen mayor riesgo a complicaciones trombóticas por pérdida de factores coagulantes y anticoagulantes. Y ya lo que les dije, la hiperlipidemia, como la vamos a ver al final. Entonces, el síndrome nefrótico se define como una proteínura masiva mayor de 3.5 gramos, ¿no? Por día, o más de 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. En los niños mayor de 40 miligramos por hora por metro cuadrado, ¿no? Lo que yo les dije, normalmente se deberían menos de 150 miligramos si queremos hacer el screening con la cintita. O más, o lo que debemos es hacer 2 miligramos por kilopatida. Se dice que tenemos síndrome nefrótico cuando también tenemos hipoproteinemia, hipoalbuminemia, menos de 2.5 gramos, hipercolesterolemia, hipertrilicidemia, lipiduria, cilindruya o micrematuria en el examen completo de varida. Desde el punto de vista del examen clínico, vamos a tener edemas que pueden llevar un edema generalizado que se llama NASARCA. Va a tener polisereositis, que quiere decir que va a haber derrame pleural, puede haber derrame pericardo y asitis, ¿no? También va a haber aumento de la alfa 2, metaglumina, hipercoagulabilidad que va a llevar a procesos trombóticos, presiones arteriales bajas, a diferencia del síndrome nefrótico que va a haber hipertensión. Y la función renal va a haberse comprometida con tendencia a la oliguria. Igual, una serie de enfermedades, de infecciones que produce el síndrome nefrótico, son fármacos mercurio, orocaptopil, quifampicina, hidantoína, torbutamida, ¿no? Algunas de venenos, algunas enfermedades sistémicas como lupus, artritis reumatoidea, Hannah Scholle, Goodposter, vasculitis, arteritis de Daya-Casso, síndrome de Chokren, dermatitis, etc. Y también trastornos metabólicos como periculamia de idosis, diabetes, hipoicartiroidismo, de parodontocitosis, algunas neoplasias, ¿no? Por ejemplo, tumores sólidos de pulmón, colon, estómago, algunas leucemias y linfoma de Chokke. Entonces, como ustedes ven, es una gama de enfermedades que pueden producir el síndrome nefrótico. Entonces, ¿cómo resumimos el síndrome nefrótico? Es una patología, al igual que el síndrome nefrótico, en donde hay un daño a nivel glomerular por diferentes mecanismos, ¿no? Que se va a caracterizar porque va a haber aumento de la permeabilidad, ¿no? A las proteínas, ¿no? Entonces, el riñón va a dañar la membrana glomerulocapilar y va a eliminar proteínas. Entonces, si hay eliminación de proteínas, el paciente va a tener hipoproteinemia. Entonces, esto hace que se estimule a nivel hepática la síntesis, ¿no? De estas proteínas que va a producir hiperlipidemia y lipiduria en la orina. Como consecuencia de esta hipoproteinemia también, se va a ver afectada la producción, va a haber disminución de las hipogamas globulinemias y el paciente va a ser susceptible a sufrir infecciones, va a tener disminución de los factores de complemento, de tal manera que va a haber éfisis en la opsonización, disminución de algunos factores de coagulación, como la disminución de la antretomina 3, los factores de coagulación, el 9, el 11, el 12, lo cual va a traer como consecuencia problemas de coagulación, disminución de alguna y bastantes proteínas de transporte. Hemos dicho que se transporta cobre, ¿no? Hay algunos fármacos por la sangre. Como hay disminución de esto, vamos a tener problemas, ¿no?, con el transporte de estas sustancias. Entonces, ante esta eliminación de las proteínas, especialmente la albúmina por la orina, entonces se va a detectar en un perfil de partícula hipoaluminemia, ¿no? Eso va a traer como consecuencia que disminuye la presión oncótica del plasma. Entonces, si disminuye la presión oncótica, ¿qué va a pasar? Va a haber un paso del equido del intravascular al intersticial, o sea, va a dar un trasudado, ¿no? Hay un edema así bien serio, ¿no?, con un signo de fovea 3 sobre 3. Entonces, ya un edema que puede llevar, inicia en los miembros inferiores que llega a rodillas, después muslo, y hacerse generalizado, conocido como anasata. Entonces, si disminuye la presión oncótica, o sea, el paso del líquido del intravascular al intersticial, lógicamente el volumen plasmático efectivo va a disminuir. Y ya sabemos que el riñón funciona con volumen. Si disminuye, vamos a tener como consecuencia detenido de la función renal. Esta disminución del volumen plasmático va a hacer que se aumente la hormona antidiurética, ¿no? ¿Para qué? Para que no elimine mucha harina. Aumente el tono simpático, vaya a vasoconstricción, ¿no? Y aumente el egerenina angiotensina, aldosterona, que es un potente vasoconstrictor, con el afán, ¿no?, de que aumente la filtración hormonal. ¿Y cómo va a ser eso? Que estos van a producir retención de agua y sal, ¿no? Lo cual también va a contribuir a que haya más edema. Hasta aquí, la primera parte, no sé, es una serie de patologías en donde se compromete el homérulo. Y lo que nos ha pedido la bibliografía es que revisemos síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. ¿No? Ya se han visto las diferencias, síndrome nefrítico, hipertensión, una hipoproteinemia que no es más de dos, mientras que el síndrome nefrótico, si hay una proteína hipoalbuminemia, ¿no?, con una proteína de más de 3.5 gramos por día. Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda. ¿No? Ya conocen ya este esquemita que ya le hemos visto hace un momento. ¿No? No está la nefrona. Entonces, llamamos insuficiencia renal aguda, lesión renal aguda, cuando tenemos un deterioro brusco de la función renal, que esta puede ser en horas o puede ser en días. Este deterioro brusco de la función renal va a traer como consecuencia el acúmulo de urea y creatinina, que son compuestos dentro de los renados, junto con la alteración del equilibrio hidroelectrolítico, o sea, la acidosis metabólica y hipercalemia, ¿no? Acompañada, lógicamente, de la disminución del volumen de la orina. El paciente va a tener oliguria. Se dice que tiene oliguria cuando tiene menos de 400 y anulia cuando tiene menos de 100 o menos de 50, dependiendo de la biografía que está llevando lleno, ¿no? Otras definiciones de insuficiencia renal aguda o la insuficiencia renal aguda es cuando hay un incremento de la creatinina mayor de 0.5, ¿no? Entonces, lo normal es de 0.6 a 1.2. Si se eleva a 0.5 más, ya estamos frente a una insuficiencia renal aguda. O cuando hay un incremento de más de 50% sobre el basal de la creatinina. Si su basal, por decir, en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica es de 3, por decir, ¿no? O de 2, por decir, si aumenta 1.5, estás más, aumentando más el 50%, entonces el paciente tiene insuficiencia renal crónica, reagudiza, está reagudizando. O cuando hay disminución de la filtración glomerular del 50%. Entonces, para que ustedes entiendan la insuficiencia renal crónica, la aguda, perdón, he hecho este cuadrito y tienen que tener siempre presente que lo tienen que buscar, porque está ahí metido en todas las patologías. Entonces, la insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal, renal propiamente dicha o intrínseca y porrenal. Ya saben que la prerrenal es del 60%, intrínseca 35% y 5% la porrenal. La renal propiamente dicha intrínseca tiene 3 formas. Formas, la necrosis tubular aguda, que es la de mayor frecuencia 85%, la nefritis interticial 10% y la glomerulonefritis, ¿no? 5%. Ya hablamos de las glomerulopatillas que producen insuficiencia renal crónica y también pueden producir insuficiencia renal aguda. De esta necrosis tubular, la más frecuente es la isquémica, 50% y la tóxica 35%, como vamos a ver. Este cuadrito es muy importante, quiero que ustedes lo demolicen. También está lo mismo. La prerrenal intrínseca y la prerrenal, ¿no? La prerrenal es la más frecuente, el 60%, ¿no? Y se produce insuficiencia renal cuando el paciente tiene déficit o depresión de volumen. ¿Cuándo hay depresión de volumen? Cuando el paciente tiene, por ejemplo, hemorragia, digestiva alta, una cirugía donde no han calampado bien el vaso, partos con excesivo sangrado, cuando hay pérdidas gastrointestinales, con diarrea, por ejemplo, en el caso de cólera, síndromes heméticos de etiología de terminal, o cuando hay pérdidas renales abundantes, cuando uno está usando indiscriminadamente diuréticos, ¿no? O cuando el paciente tiene diapetición psíquica, hay depresión de volumen. O cuando el paciente tiene quemaduras de segundo o tercer grado, son grandes quemadas, también pierden bastante, ¿no? Líquido. O cuando el paciente tiene una planquiatitis, forma un tercer espacio, ¿no? También cuando hay problemas a nivel cardíaco, hay alguna cardiopatía, un derrame pericárdico, otro embolismo pulmonar, ¿no? Un infarto o un miocardio hace que entre en falla cardíaca, el paciente va a tener disminución del gasto cardíaco. Cuando hay una vasodilatación sistémica, es decir, cuando utilizan párangos antipertensivos o anestésicos, ¿no? Cuando el paciente tiene sepsis, sabemos que cuando hay sepsis hay la producción de interlequinas que producen una vasodilatación, entonces la vasodilatación disminuye el volumen plasmático a nivel renal y hace una insuficiencia renal aguda para el renal. Cuando se utiliza, por ejemplo, el botamina o no adrenalina a dosis altas, también producen, ¿no? Por vasoconstrucción renal. Y algunos pharma, como lo vamos a ver, los yeca y los saines, ¿ya? Los inmunidades de encima convertido de agentes. Entonces, para esto es importante que nosotros tengamos conocimiento que la insuficiencia renal aguda prorrenal, ¿no? Es una patología que, si tú restauras el volumen rápidamente, se va a recuperar al 100% la insuficiencia renal, no va a dejarse cuelgas, ¿no? Y puede ocasionar daño permanente cuando no le das el volumen, ¿no? Entonces, hemos dicho que la principal causa de la prorrenal es la isquénica. Hay que tener cuidado en los ancianitos porque estos son muy susceptibles, ¿no? a ser insuficiencia renal porque generalmente tiene mucha predisposición a su hipovolemia, ¿no? Y también tiene aterosclerosis renal en alto porcentaje. También hay que tener en cuenta que hay enfermedades vasculares renales, por ejemplo, como la estenosis bilateral de la arteria renal, ¿no? O un paciente que tenga un riñón único, entonces, que es sometido a IECA también va a producir esta insuficiencia renal aguda prorrenal. Los AINES, ¿no? En pacientes hipo o perfundidos renalmente, ¿no? va a producir insuficiencia renal aguda prorrenal. Algunos inmunosupresores que se utilizan en trasplante renal actúan como vasoconstrictores de la circulación renal y producen también insuficiencia renal aguda prorrenal independientemente de su potencial toxicidad no directa al riñón que puedan tener estos inmunosupresores como, por ejemplo, la ciclosporina. También, ¿cómo podemos producir la insuficiencia renal aguda prorrenal de forma diatrogénica? O sea, por error médico, ¿no? Cuando usas indiscriminadamente los diuréticos. Y si utilizas el cancero más peor hay mucha gente que entra deshidratado por una diarrea y le han pedido sedimento renal y quieren que arruine y le ponen furosemía estamática y no tienes que hidratarla al paciente. La furosemía te hace mixionar es indirético, pero si el paciente está deshidratado o es ancianito malogras más al riñón. Cuando también se utiliza algunos fármacos vasoconstrictores intrarenales y en pacientes que están hipoperfundidos como, por ejemplo, el uso de adrenalina, dopamina a dosis tres horas y el paciente está hipoperfundido. O sea, esta adrenalina y la dopamina se deben utilizar cuando hay potensión pero siempre y cuando haya repuesto el volumen y recién ahí vas a utilizar estos medicamentos cuando utilizas ergotamina ciclosporina, fotelicina B y lo más conocido no los radiocontrastes si tú te vas a sacar una tomografía un contraste te pide la creatinina ¿por qué? porque si está alta le metes radiocontraste el paciente va a ser insuficiencia renal renal entonces por eso hay que hidratar bien a ese paciente ¿de acuerdo? entonces si hablamos de la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda renal entonces ¿qué es lo que sucede? ante la hipoperfusión renal el renal tiene mecanismos autorreguladores del flujo sanguino renal la regulación de la resistencia de las arteriolas aferente y eferente del aparato yuxtaglomerular como van a ver la hipovalentilación la hipopolemia perdón activa el sistema nervioso simpático ¿no? la vasoconstricción al sistema renal y adhesión al nacional para que produzca una vasoconstricción y libera también la hormona tibiódica para lógicamente evitar que se elimine mayor cantidad de orina entonces esto que va a producir hemos dicho vasoconstricción periférica inhibe la arteria de sal ¿no? por el sudor incrementa la retención de sal y agua por riñón ¿no? y estimula la sed y el apetite de sal entonces normalmente se produce prostaglandinas vasodilatadoras de las arterias glomerulares ¿no? tipo prostaciclina y prostaglandina 2 ¿no? también hay sininas o sin nítico que inducen la vasodilatación de las arteriolas aferentes glomerulares ¿no? también mientras que la agiotensina 2 produce la vasoconstricción de las arteriolas aferentes ¿no? y así se van a mantener ¿no? un flujo o un filtro glomerular normal ¿no? entonces ¿qué es lo que? para que ustedes entiendan ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? esta es la arteriola aferente la arteriola eferente entonces normalmente las prostaglandinas van a aumentar aquí va a haber una vasodilatación para que entre el líquido acá el glomerulo y acá va a haber una vasoconstricción ¿no? vasoconstricción de tal manera que acá el flujo de prostaglandinas va a estar normal y este glomerulo no va a funcionar ¿no? entonces eso aquí produce las prostaglandinas ¿no? pero ¿qué pasa? cuando la presión arterial es menos de 80 milímetros de mercurio la presión sistólica este mecanismo se va a ya no va a funcionar y y esto y este mecanismo ¿no? también va a ser así en ancianos aquellos pacientes que tienen nefrosclerosis o nefropatía diabética pero cuando la presión ya no sea menos de 80 va a ser menos de mucho más alta menos de 90 menos de 100 entonces es por eso que debemos tener cuidado siempre cuando se utilice AINES y cuando se utilice los inhibidores de la enzima convertida de la enzima de la enzima y la enzima y la enzima ¿por qué los AINES? porque los AINES van a inhibir la producción de prostaglandinas y 2 y 2 que producen vasodilatación de la arteria frente entonces si no hay vasodilatación se va a cerrar esta arteria y lo que va a pasar no va a llegar la suficiente cantidad de flujo sanguíneo algómero y se va a malograr y si también estás utilizando inhibidores de la YECA de la enzima convertida de la enzima de la enzima de la enzima y la enzima lo que producen estos enzima convertida de la enzima es la vasoconstricción de la arteria referente ¿no? entonces como estás colocando este inhibidor va a haber una vasodilatación y de tal manera que va a salir sangre por acá en mayor volumen disminuyendo el flujo a este glómero el cual va a entrar en una disminución con falla no va a llegar a la insuficiencia renal hasta aquí jóvenes ¿se escucha bien? Sí doctor todo correcto ya hemos hablado sobre esta insuficiencia renal prerrenal ahora vamos a hablar sobre la intrínseca específicamente intrínseca o renal propiamente dicha que encuentras en los como se dice en los en el riñón vas a encontrar tubulos interticio glómeros y vasos si se daña el cerebro del tubulo vamos a tener la necrosis tubular aguda ¿no? que tiene dos formas isquémica y tóxica la isquémica ¿no? tiene las mismas causas de la insuficiencia renal aguda prerrenal o sea estas depresión causas de depresión de volumen disminución del gasto cardíaco vasodilatación vasopostición renal si no la solucionas hace que se dañe los tubulos no renales y hacen una necrosis tubular aguda isquémica sin embargo hay la otra parte que es la necrosis tubular aguda tóxica que se da cuando el paciente es sometido algunas sustancias o medicamentos que producen daño de los tubulos renal ¿no? entonces tenemos tóxicos exógenos o cuando es sometido a tóxicos endógenos cuando es sometido a tóxicos exógenos todos sabemos por ejemplo que los glucócidos son nefrotóxicos pueden producir la necrosis de la aguda por ejemplo también el ciclovir el foscarnet los antiinflamatorios de nuestro video ciclosporina tóxicos como el etilenglicol polueno y el menos de serpiente algunas toxinas bacterianas y hay algunas sustancias endógenas que están en nuestro cuerpo ¿no? que si el paciente está deshidratado o si se encuentra en altas concentraciones libre en la en la sangre va a producir daño renal porque se filtran la neoglobina está en el músculo ¿no? y si hay altas concentraciones en la sangre como vamos a ver el ¿por qué? va a producir necrosis de la aguda la hemoglobina el ácido úrico que se esté elevado en los pacientes que tienen gota el ácido oxálico la hipercalcemia y las cadenas ligeras que se dan en los pacientes que tienen mieloma entonces va a producir necrosis tubular aguda tóxica ¿no? entonces ya hablamos de de la necrosis tubular aguda isquémica son las mismas causas ¿no? de la insuficiencia rena aguda renal ¿no? sino que están no se han solucionado ¿no? o son severas ¿no? y pueden causar lesión entonces pueden participar otros factores como por ejemplo nefrotóxicos ¿no? o sepsis especialmente en pacientes hospitalizados ¿no? la necrosis tubular aguda isquémica es totalmente irreversible si nosotros le ponemos volumen el paciente se va a recuperar rápidamente a veces sin lesión ¿no? entonces también hay necrosis aguda cuando el paciente se obstruye la microvasculatura renal como se da en los pacientes que tienen síndrome urénico-molítico una reacción transfusional por incompatibilidad de O o cuando el paciente sometido a un veneno producto de una picadura de serpiente esta necrosis tubular isquémica se da generalmente en los hospitales por ejemplo cuando se practican cirugías mayores el paciente puede tener hipoblemia severa ¿no? o sepsis o gran quemado ¿no? se da también en cirugías cardiovasculares cuando se clampa la orta abdominal prolongadamente o usan circulación extracorpórea ahora hay que tener en cuenta que los politraumatizados van a tener necrosis tubular aguda por dos mecanismos ¿no? hipoblemia entonces es el isquemia y toxicidad también ¿por qué? porque está la mioglobina ¿no? como consecuencia del daño muscular presente que altas cantidades en la sangre ¿no? entonces eso se llama rambemialisis en los quemados también los quemados que tienen más del 15% de superficie corporal quemada ¿no? van a producir necrosis tubular aguda en el 20% o 40% ¿no? los factores son hipoblemia porque gran quemado bota volumen sepsis producen vasoilación hidratadores la rabia miolisis ¿no? toxicidad por antibióticos también y los sepsis va a tener necrosis tubular aguda por dos factores por la presencia de interleuquina que produce vasodilatación periférica y la constricción renal la necrosis tubular aguda tóxica ya le hemos dicho pueden ser producidos por tóxicos exógenos y endógenos ya le hemos visto ¿no? el mecanismo nefrotóxico son daño tubular directo vaso constricción y obstrucción intratubular entonces los los pacientes que son sometidos a contrastes para radiografía producen una necrosis tubular aguda ¿no? y eso se da más todavía si el paciente está deshidratado si tiene una nefropatía diabética si tiene una enfermedad renal insuficiencia cardíaca insuficiencia hepática hipertensión hiperbicemia en el mamón los amino glucósidos se producen necrosis tubular aguda no oligúrica o sea quiere decir que el riñón va a seguir funcionando va a seguir produciendo orina y eso se da en el 10 a 30% ¿no? incluso si reciben amino glucósidos a dosis terapéuticas ¿no? y se manifiesta después de la segunda semana del tratamiento muchas veces el paciente ya salió de alta los factores por los cuales los amino glucósidos producen una necrosis tubular aguda es que va a construir eso el uso repetitivo y prolongado de los amino glucósidos la edad avanzada si el paciente está deshidratado pero y el uso de otros nefrotóxicos es decir utilizas amino glucósidos por ejemplo más que son nefrotóxicos ¿no? o amino glucósidos y AINES por ejemplo la necrosis tubular aguda tóxica hemos visto que una de las causas es la elevada cantidad de calcio en la sangre lo cual produce una vasoconstricción intrarenal y potencia la toxicidad de la mioglobina y el tineoglobino otra causa es la mioglobina en altas concentraciones en la sangre se da cuando hay una rhabdomiolisis y cuando hay una rhabdomiolisis cuando una lesión de los músculos estriados por ejemplo que se da por ejemplo de los politraumatizados cuando sufren un aplastamiento cuando tienen tromboembolismo en grandes territorios cuando el paciente ha sido sujeto a descargas eléctricas tiene síndrome convulsivo está en estatus epiléptico hay daño también de los músculos infecciones como legionelosis o necrosis tétanos van a tener rhabdomiolisis algunos tóxicos como por ejemplo la cocaína el etanol que tiene el icol y tolueno pueden producir también rhabdomiolisis uso de anfetamina la lobastatina que se utilizaba mucho en los pacientes que tienen hipercolesterolemia también produce rhabdomiolisis por eso que las estatinas hay que tener mucho cuidado de preguntarle a estos pacientes que reciben para el colesterol elevado si están orinando o rojo porque eso puede ser mioglobina que está saliendo por la orina y si es así mucho cuidado porque puede ser insuficiencia renal aguda o sea una necrosis aguda tóxica y también algunas lesiones autoinmunes como polimiositis o miopatía sereditaria entonces la hemoglobina produce necrosis cuando está libre en la sangre en altas concentraciones producen una costitular aguda y eso se da cuando hay la hemólisis masiva o sea anemias hemolíticas masivas o cuando hay la presencia de fármacos o causas genéticas como por ejemplo el déficit de glucosa cifosfato o mecánicos por ejemplo cuando hay una circulación estracorporia o prótesis tanto la hemoglobina como la mioglobina son pocos nefrotóxicas de por sí pero si el paciente tiene hemoglobina y mioglobina suelta en la sangre el paciente es viejito está deshidratado y el pH y nariz ácido va a provocar un daño tubular renal ¿de acuerdo? otro mecanismo por ejemplo es la acumulación de ácido único que se da en los pacientes que tienen gotas mal controladas o por ejemplo en los pacientes que tienen glóbulos múltiples con la presencia de proteínas de cadenas ligeras entonces si vamos a hablar de la fisiopatología de la insuficiencia adrenal aguda intrínseca hemos escogido la hemoglobina tubular aguda la más representativa porque tiene la mayor frecuencia entonces hemos dicho por daño isquémico y tóxico de las células epiteliales de los tubulos este daño de las células epiteliales se va a traducir a una reducción de la filtración glomerular y si disminuye esta filtración lógicamente va a haber el riñón que se va a dañar entonces los mecanismos va a haber una vasoconstrucción y contracción mesangial escaminación de las células tubulares obstrucción intratubular por detritus tubulares y reflujo el flujo retrogrado a través del tubo tubulo dañado entonces ¿qué es lo que va a pasar acá? este es el tubulo los tubulos renales una necroestubulada se está lesionando todos los el epitelio tubular va a va a salir hacia la luz esta es la luz de los tubulos conectores entonces se va a obstruir se va a obstruir y si se obstruye el tubulo ¿qué va a pasar? no, si se obstruye este nivel no el glomérulo que está filtrando normalmente la orina así sin presión ya no lo va a poder hacer y se va a dañar ¿por qué? porque hay una obstrucción a este nivel ¿de acuerdo? entonces la fisiopatología de necroestubular es química se caracteriza porque hay alteraciones hemodinámicas y daño tubular ¿no? dentro de las alteraciones hemodinámicas tenemos la contracción mesajial que va a producir una reducción del coeficiente de interfiltración una vasoconstrucción también produce reducción del flujo plasmático renal y presión glomerular y la congestión medular que produce hispoxia en la médula externa todo esto va a traer como consecuencia reducción del filtrado glomerular o sea falla renal también por su lado el daño tubular no va a haber una obstrucción ondula que va a reducir el filtrado glomerular y la retrodifusión o sea hacia arriba que va a dañar el glomerular ahora si hablamos sobre la insuficiencia de una alguda del intersticio la máxima replante de la esteticia intersticial aquí se va a ver se caracteriza más que todo es como una reacción alérgica a diferentes fármacos mira penicilina cefalosporina precisamente todas las cefalosporinas excepto las de traxona producen una de fritis intersticial aguda la rifampicina el ciclofroxacino los aines los diuréticos captopril algunas infecciones por bacterias hongos rechazo celular agudo no en filtraciones neoplásticas y enfermedades autoinmunes como el S hemos dicho una causa una reacción alérgica a los fármacos si tú retiras si tú retiras este fármaco se va a a evitar más daño ¿no? son menos frecuentes las enfermedades autoinmunes hemos dicho LES filtrativas como la sarcoidosis infecciones como la legionilosis o la infección por catavirus tras retirar el agente causal se mejora los glomérulos lo vamos a pasar rápidamente hemos visto ya las causas de glomerulopatías ¿no? los cuales pueden dañar el glomérulo y pueden hacer producir insuficiencia renal crónica o pueden producir una insuficiencia renal aguda por ejemplo la posa estreptocócica la que produce endocarditis la mononeplosis la malaria y la que produce una glomerulonectitis rápidamente progresiva que genera la medicina hepática o posa estreptocócica o la que es secundaria por ejemplo al lupus eritematoso o a fármacos como la penicilamina y hidralacina ¿no? entonces vamos a hablar ahora sobre los vasos cuando se dañan los vasos también pueden producir insuficiencia se dan la aguda miren el porcentaje acá ni siquiera la han puesto porque se reconta pequeñísimo puede ser de grandes vasos o vasos pequeños ¿no? son de grandes vasos para que se produzca la lesión tiene que ser bilateral o sea el daño tiene que ser bilateral o puede ser unilateral en el caso que sea monorrena ¿no? que tiene que haber una oclusión de la arteria renal ya sea por trombosis o embolismo o disección de la ota o vasculitis que es raro lógicamente ¿no? el embolismo es más frecuente debido a la migración de trombos procedentes de la virla izquierda que se da en los pacientes que tienen fibrilación auricular o de trombos murales del ventrículo izquierdo ¿no? el embolismo del colesterol ocurre tras manipulación macular o radiológica o quirúrgica en pacientes anticoagulados y con aterosclerosis severa la microcirculación también ¿no? se ve comprometida ante enfermedades inflamatorias tipo vasculitis glomerometritis ¿no? se compromete y afecta la pared vascular ¿no? como se da en la hipertensión la clorodermia la eclampsia y también en los pacientes que tienen algún tipo de microangiopatía trombótica como se den la pulvera trombocitofénica síndrome herémico morético o el síndrome de hiperviscosidad son los mecanismos por los cuales se dañan ¿no? los vasos si pueden producir insuficiencia renal y por último la insuficiencia renal aguda por renal ¿no? que se da cuando se está dañando el sistema urogenital quiruretal o sea hay por ejemplo un cálculo un hongo un coágulo a nivel de los ureteres a nivel de ¿no? que está produciendo una obstrucción extraluminal por ejemplo una hemorragia o una ligadura accidental o un tumor una fibrosis también cuando hay una alteración a nivel de la vejiga puede ser un cálculo que lo está obstruyendo la salida de la vejiga hay una papila necrosada entonces aumenta el volumen a nivel de la vejiga el paciente no puede miccionar y ¿qué es lo que pasa? hay un aumento de la presión en forma retrógrada desde la vejiga ureteres y el riñón y se malogra los 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 mérulos ¿no? también eso se da por ejemplo cuando tenemos hipertrofia venina de próstata o cáncer de próstata también se se da lo mismo entonces lo que se tiene que hacer cuando estos pacientes estos generales sean viejitos que tienen hipertrofia venina de próstata va a ir al hospital por una vejiga llena de orina que se conoce como globo vesical se le coloca la sonda vesical ¿no? entonces se le coloca la sonda vesical dañe el paciente va a a oignar por esa sonda vesical y va a evitar de que en forma retrógrada ¿no? esta vejiga llena aumente la presión y dañe este riñón entonces se supone obstrucción bilateral en las vías urinarias altas tiene que ser en ambas o unilateral entonces el aumento de la presión de las vías urinarias se transmite retroalmente hacia el glomerulo y cuando la presión de la espada es urinario glomerular supera la presión de filtración cae el filtrado glomerular las causas de insuficiencia renal por renal hemos dicho obstrucción del cuello de la vejiga como sea en el caso de hipertrofia venina próstata cáncer infección vejiga neurogénica uso de anticorrigén enérgicos obstrucción intranominal por cuábulos cálculos bilaterales necrosis de papilla y cáncer de vejiga qué alteraciones vamos a encontrar si hablamos de la quisiopatología vamos a encontrar alteraciones tubulares y hemodinámicas y depende de la severidad de la obstrucción duración y si es unio bilateral en las primeras dos a tres semanas primeras horas perdón se incrementa la presión intratubular del tubulo proximal luego va a haber un aumento de la presión capilar glomerular debido a la basodilatación de la arteria excedente mediada por nuestras glaminas después de la terciada hasta las 12 a 24 horas post obstrucción el flujo renal plasmático desciende hasta un 25% de lo normal y la presión intratubular también desciende las alteraciones tubulares que vamos a encontrar la obstrucción renal produce un daño en las células tubulares que hace que disminuya la capacidad para reabsorber el potasio el sodio y los hidrogenones si se reduzca la capacidad para concentrar la orina esto constituye esto contribuye posteriormente a la policuria de la desofrucción entonces los cambios estructurales iniciales va a haber edema pérdida del borde en cepillo aplanamiento del epitelio ensanchamiento de los espacios intracelulares del tubulo corrector y los cambios estructurales atrofia tubular e infiltrado inflamatorio si se corrige precozmente hemos dicho en los casos de la agropatía obstructiva como una sonda eresical no puede ser reversible ¿de acuerdo? entonces el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda se va a dividir por disminución de la filtración glomerular o sea el paciente no orinar o orinar poco va a haber incremento de compuestos intracenados de furia creativina ¿no? muchas de sus causas son reversibles entonces se tiene que hacer una historia clínica de todo lo que produce la insuficiencia renal aguda hemos visto en ese cuadrito si tiene presencia de diarreas vómitos de tercer espacio con la pancreatitis descartar es que hay infecciones recientes si hay mitiasis si hay dolor muscular ¿no? pos ejercicio si ha convulsionado si tiene antecedentes de falla cardíaca conectivopatías etcétera ¿no? entonces se debe la revisión siempre se debe pensar el paciente puede tener una insuficiencia renal aguda los signos ya nos dicen que está fallando el riñón es signos de uremia el paciente va a tener anorexia hiporexia náuseas vómitos membror ácitos y metabólica el signo de cusmóbul es el que es el que está a la cabeza la oliguria en el 40 o 50% de los casos hipopensión arterial sugiere origen glomerular de la falla renal signos dérmicos como ejemplo vasculitis purpura nodos cutáneos el tema lúptico exantema medicamentos respiratorios presencia crepitantes que nos dice que el paciente tiene edema agudo de pulmón intervascular y estudios catecos aridímicos y la palpación de la próstata si es que está grande sabemos que puede tener una agopatía objetiva entonces que vamos a encontrar en el sedimento si estamos frente a una prueba renal es normal el sedimento renal si es una necrón estibular aguda va a haber la presencia de epiterios descamados va a haber cilindros grándulosos pigmentados y la cantidad no se relaciona con la gravedad y en la europatía obstructiva va a haber hematuria no dismórfica quiere decir que los hematíes no son crendados no son como estrellitas porque si son crendados estamos frente a una lesión del glomerulo la presencia de leucocitos y piocitos los cilindros gruesos son de enfermedad renal crónica los temáticos de glomerulonefritis entonces se tienen que sacar exámenes ¿no? hay que sacar cómo están los electrolitos cómo está el potasio cómo está la urea la creatinina ¿no? también si el paciente tiene radiomiolysis hay que ver si es que hay aumento de la creatinina fosfoquinasa cómo está el fosforo generalmente bajo estudio de imágenes radiografía para ver el tamaño renal más que la ecografía la ecografía nos va a ayudar y nos va a dar las características de cuánto cortés y cuánto medulae en ese riñón realmente la ecografía de los riñones que tienen insuficiencia renal aguda no vas a encontrar nada en la crónica ¿sí? ¿no? el decodoplo va a valorar la estenosis severa trombosis o embolia de la arteria renal ¿no? lógicamente se debe evitar el estudio de contraste con contrastes radiológicos porque si está dañado el riñón lo vamos a dañar más todavía y la gamografía renal con radisótopos ¿no? estima el tamaño renal el perfil de perfusión y el filtro glomerulat y la función renal el tratamiento en la insuficiencia renal aguda es poner volumen porque está perdiendo el volumen hay poner volumen si hay una falla cardíaca y se soluciona esa falla cardíaca con inotrópicos y expansores ¿no? si es la insuficiencia renal aguda intrarenal ¿no? retirar la sustancia ¿no? o fármacos que está produciendo esta nefritis intersticial anticoagulación y tambulisis en los casos de embolia o trombosis de la arterio renal o inmunosupresores si son la glomeruloneftritis la que está produciendo ¿no? o una vasculitis en la insuficiencia renal aguda obstructiva o post o renal ¿no? se debe restaurar el flujo urinario colocando una zona vesical ahora si no se puede colocar una zona vesical se puede hacer una ostomía a nivel de la de la vejiga o si no también una catedrización intrauletral o pielostomía que es percutánea que se llama el tratamiento el tratamiento es la diálisis ¿no? el hemodiálisis ya no le corresponde a ustedes la parte del tratamiento hay la diálisis que aguda que se hace colocando un catéter venoso central de alto flujo después si el paciente ya entra insuficiencia renal crónica se hace la fístula arterivenosa por donde va a recibir diálisis o se hace la diálisis peritonal intermitente o continua pero los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda la hemodiálisis por un catéter venoso central de alto flujo ¿de acuerdo? entonces para terminar yo no quiero que se olviden de este cuadrito ¿no? cuando vayas a hacer este medicina 1 medicina 2 los tipos de insuficiencia renal aguda prorenal intrínseca porrenal y de la intrínseca de proestibula aguda metritis intersticial que son las más frecuentes ¿no? la prorenal miren todo lo que producen la prorenal que son las mismas causas de la nefrítis tubular aguda isquémica ¿no? recalcar que por ejemplo los utilizamos bastante los antiinflamatorios ¿no? producen una insuficiencia renal una necrónica tubular aguda tóxica producen una nefrítis intersticial ¿de acuerdo? entonces mucho cuidado con los aires también los diuréticos también los inhibidores de la yeca hasta aquí alguna pregunta jóvenes ha sido rápido el tiempo el tiempo es me ha hecho correr ¿alguna pregunta? doctor en el caso sí en el caso de un paciente que que ha tenido problemas y se le hace la se le pone el catéter ¿cada cuánto tiempo se tiene que cambiar ese catéter? ya mira estamos hablando de la insuficiencia renal aguda tú le colocas un catéter la insuficiencia renal aguda si tú solucionas si es por por ejemplo por pérdida depresión de volumen colocas el volumen y a pesar de ahí hace acidosis metabólica hipercalemia intoxicación urémica necesitamos darle diálisis se le da tres o cuatro sesiones de diálisis nada más o sea una semana y después se verifica que esté funcionando bien ese niño y se retira ¿ya? pero hay pacientes que van a utilizar ¿no? diálisis porque tienen insuficiencia renal crónica ¿no? y el paciente va a tener que usar la fístula o hay unos catéter permanentes que duran años que se coloca y se coloca bajo la piel ¿no? no sé si he respondido tu pregunta sí doctor muchísimas gracias ¿alguna pregunta más con él? ya bueno esta es la la última clase porque después ya tiene sexo